Particularmente en mi casa me gusta mucho en la cena de Navidad hacer una mesita dulce aparte, donde los invitados, o bueno, las familias, los amigos, puedan durante toda la noche ir picando un poquito de las cositas dulces que tenemos. Para sorprender a su familia con una mesa dulce, no requiere hornear por horas ni ser experto en pastelería. Hoy le traemos una propuesta con productos de supermercado que puede armar literalmente en minutos. Lo podemos hacer con los niños porque, como te digo, nada va a ir en el horno, ya todo va a estar listo. Entonces va a ser muy seguro también hacerlo con los niños, lo podemos hacer con nuestros abuelitos, que a lo mejor ellos tienen unas técnicas que nos quieren pasar a nosotros también. Entonces todo sobre ese día es divertirnos. Quequitos navideños. Compre quequitos sencillos y decórelos en tres simples pasos. Este creo que es una de mis favoritas porque además se ve muy festivo. Ahora vamos a colocar un glaseado arriba que vamos a hacer super rápido. Agarramos azúcar glas o azúcar en polvo y le vamos colocando poco a poco agua hasta tener una masa que sea bastante consistente. Ahí decoramos con una cucharita. Una cereza y dos hojitas de menta. Arbolitos de brownie. Vamos a comprar una mezcla de brownie, podemos comprar brownies ya hechos, nada más los vamos a decorar. Los podemos cortar en forma de triángulo o, bueno, si en casa la persona tiene algún molde o cortador en forma de arbolito de Navidad, también lo puede utilizar. Coloque el lustre de azúcar en polvo y decore con escarcha comestible y confitillo verde. Frutas navideñas. Es bastante saludable y es una opción para aquellos que no pueden comer harinas refinadas o azúcares. Entonces vamos a decorar unos bananos en forma de santa. Y vamos a hacer banano, fresa y malvavisco. Bastones de malvavisco. Compre bastones de compite e introduzca los malvaviscos. Tenemos chocolate caliente, podemos dárselo a cada una de las personas y se lo pueden agregar al chocolate caliente. Tome estas ideas como referencia y sorprenda a su familia esta Navidad. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.